bienvenidos a frank austral el día de hoy estoy en un lugar que se llama el hotel anaco y les voy a mostrar el lugar para que vean que yo también así levantándome quería mostrarles me parece que es un hotel agradable bien sabroso para dormir bien bien relajado tres camas acá tiene su oficina sus escritorios para hacer cualquier cosa que necesiten y bueno me gusta porque es un lugar cómodo miren en su baño la caja de seguridad y su baño no malgastar el agua y no malgastar el agua tampoco así que fíjense aquí ya tengo las maletas preparadas y bueno el día de hoy vamos a salir a recorrer un poco madrid hola amigos qué tal bueno desde la ciudad de madrid por acá paseando un poco y bien temprano estoy en lo que llaman la plaza en carmen por acá hay un hotel donde estoy quedando que es bien excéntrico muy interesante su ubicación porque te facilita muchas cosas miren esto por allá entonces vamos a recorrer un poco lo que tengo alrededor del hotel para ver la ubicación que encontramos y bueno vamos a ver si podemos desayunar también comer algo y bueno vemos la ciudad en movimiento empezando a tener movimiento bueno acá en ese sol así que vamos por ahí a ver que encontramos parrilla del caucho vamos a ver vamos a pasear un poco estos lugares está haciendo frío pero arregarse un poco más nada wow quien incendió el aire acondicionado entonces vamos a recorrer un poco y vamos a ver si podemos llegar a un lugar que me llama la atención y vamos a ir a la gran vía a ver si pasamos por allí bueno vamos a ver bueno gente desde acá de madrid viene el museo del jamón a buscar lo que es un bocadillo y un manchado así que vamos a ver ahora otro recorrido para el canal y vamos a disfrutar un poco de lo que es madrid y sus lugares ok vamos acá un bocadillo de jamón y un manchado que sería un café con leche y bueno más blanco bueno vean estoy en el museo del jamón aquí uno puede venir a comer tienes jamón por acá más jamón por allá tienes caña más cerveza disfrutas acá comparto con amigos y si eres turista por supuesto les puedo decir que me trataron muy bien excelente y es un buen lugar que pueden visitar así que vamos a recorrer voy a revisar por acá el celular y vamos a recorrer y vamos a otros lugares que queremos disfrutar y que quiero llevarles a ustedes también por este canal ahorita hace un poco de frío pero está muy sabroso el día vamos a ver lo que es un símbolo de madrid entonces acá estoy en lo que es la plaza y vamos a ver lo que es el símbolo de madrid bueno y después de haber ido al museo del jamón y haber desayunado allí me atendieron excelente por acá estamos viendo a la osa o el oso de madrid no tengo una osa y es un lugar que me ha gustado me gusta porque viene y inclusive hay gente que juega la lotería y le piden a la osa tener esa suerte de ganar pero aquí todos vienen a tomarse fotos a disfrutar compartir acá y fíjense lo vemos bueno y vamos a mandar un poco por acá y a ver que más encontramos pero vamos a dirigir es un lugar que los quiero llevar que fue muy bonito y bueno que hay otra de las obras que están en esta plaza y bueno miren alrededor la belleza así que seguimos en vía bueno bueno aquí vamos a ver un poco lo que es el teatro real que es este el teatro real y bueno vamos a hacer una toma para que puedan verlo desde lejos ok entramos aquí tienen un starbucks y bueno ya aquí es navidad preparando todo ya aquí es navidad así que diciembre adornos de navidad el árbol y el starbucks acá y el teatro así que vamos a seguir vamos a seguir ¡Suscríbete al canal! Ya se ve el teatro, así que es el palacio, desde acá la reina y el rey cuando se casaron, el príncipe de Asturias, Felipe Morbón, allá está el palacio. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.